Esta noche bailando y gozando, así es que... Y queremos verlos bailando, sabor, baila, goza, baila, goza, baila, goza Y este tema se va en esta noche para todos los enamorados que nos acompañan en esta noche Vamos a sacar la parejita, bailes, cumbia, yeah, 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 yeah Báilale sabroso Suena bonito Para toda la gente de Analfo Como baila Quiero que hablemos entre tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca sería capaz De sentir bien te lo he jurado ¿Cómo dice? Si no te tengo mi vida se va Aún más tiene que encontrarán Mirá Pésame tú Esto es de verdad Te lo he jurado Que no existe nadie más Y este es el aborritmo y el sabor de la cumbia en Puebla Que entrepiente el sabor Báilamos Oye, oye, oye Luis el Fon ¿Cómo está? Ay amor Para la gente de Chalco presente ya Báilale, báilale, báilale Que muy sabor Corre Báilamos gozando chiquilla Pero mira que saborcito Goza, goza Que todo el mundo se vaya ¿Quieres que goza? Que yo estoy enamorado Como en tus ojos no hay más Como en tus labios no he encontrado Te juro que no te falla de mi amor Te juro que si tú no estás te muero Yo camino siempre pensando en ti Te juro que no te falla de mi amor Te juro que si tú no estás te muero Yo camino siempre pensando en ti Te juro que no te falla de mi amor Al fin, de hoy al fin Pero siempre así, así, así Y para todos mis copas, los Kids for Never de Andalco Todos ellos vinces enamoradíos Vamos a bailar y dicen ¡Ay amor! Y báile el sabroso ¡Qué bonito, qué bonito! Miren nomás como bailan Un saludito para todos los bailadores Para la gente que viene llegando Que ya está con nosotros Gente que está pues ya bailando Discutiendo por supuesto Qué bueno, qué bueno que se pongan a bailar Que se la pasen muy bien Miren nomás como bailar